¡Hola y hoy estamos con la apertura de astros brillantes! Entonces vamos a abrirlo y a ver si nos toca una carta buenísima en este gran sobre. Lo abrimos, aquí rapidito, ya tenemos un spoiler. Entonces aquí el código para el que lo quiera. Entonces aquí, un, dos, tres, cuatro. Empezamos. Energía tipo agua, Grutel, Israel, Clank, Chaimeco, Gible, Turtwig, Trapinch, Piplock, Mimikyu V. ¡Wow! Estas son de las súper especiales que pone TG. Esta me encanta y después Mothin, que creo que no la teníamos. Pero bueno, este ha sido el vídeo. Dar un like, hasta la próxima. ¡Adiós!